Muy buenas tardes, queridos televidentes, qué grato estar con ustedes, qué bueno nuevamente interactuar, comentar, dialogar y sobre todo opinar sobre temas de palpitante actualidad, la carreta del mundial de fútbol y que están muy bravos en Irán, que Iros no fue a la rueda de prensa, y que están pendientes de Messi, que el otro día de Cristiano Ronaldo, no nos gustan los temas locales, porque es que se llama Deporteando Esto, y para todo ese petate informativo, obviamente que hay plataformas, hay grandes canales internacionales, nacionales, nosotros acá nos quedamos con lo doméstico, porque siempre habrá temas de palpitante actualidad, del Deportivo Quindío, del Deportivo Pereira, y del Blanco Amado de Colombia, y hay ñapas inclusive, Juegos Nacionales, y otras cosas más. Querido Mauro, bienvenido, ¿cómo le va? Y la verdad que ayer vimos un partido bueno, no fue un mal partido, en el estadio Guillermo Plaza Sarcí, entre Atlético Huila y el cuadro Boyacá Chico, un partido abierto, con emociones, lástima el estadio derruido, estos politiqueritos del país definitivamente no van pie con bola, y qué vergüenza de estadio, pero definitivamente se antepone a los malos dirigentes políticos del país, los dirigentes, los deportistas, y la afición, porque ayer la afición Opita respondió a cabalidad. ¿Cómo lo ha querido Mauro? Y usted sí que la tiene clara en ese tema, esos conceptos de la categoría primera vez del fútbol de nuestro país. Hola, Rubel, un abrazo, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, para toda la gente que nos ve en Colombia y en el mundo, todos los días tenemos más gente, hoy vamos a contestarle a todos nuestros internautas, le voy a mandar un saludo muy especial a Martín Londoño, siempre nos ve, él está en las Islas Canarias. Qué bien. Esta mañana tuvo la osadía de que como en las Islas Canarias eran las nueve de la mañana, entonces me escribió a las tres de la mañana que aquí lo estoy viendo. No, 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 no. No, Martín, hermano, deja dormir, hermano. No, 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 Gorra, Gorra, así no se puede, ese es el popular Gorra Vieja, alumno aventajado de don Raúl Quijano, compañero de Lides por ahí en algunas épocas de don Martín Alonso Henao, que también nos ve en los Estados Unidos de Norteamérica. Un abrazo para todos, absolutamente para todos, recuerden que este es un contenido que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube que le llama Deporteando Televisión, dele click ahí, suscríbase, ahí le suena la alarma, si la alarma le suena, si usted está en un lugar del mundo en el que la alarma es a la una de la mañana de Colombia, pues escríbanos que nosotros le contestamos, porque normalmente a esa hora don Roosevelt, que todavía puede dormir las ocho horas de rigor, está dormido. También en www.deporteandotv.com y también como siempre a nuestra gente en Claro. Miren, yo vi un buen partido de fútbol, yo vi un partido de fútbol con una buena cantidad de público, vi un partido de buen nivel y vi dos equipos, mi querido Roosevelt, buscando el título, buscando clasificar, buscando ser finalistas, buscando llegar a la primera división del fútbol colombiano, y los que daban al Quindío por muerto, ¿sabe dónde está el Quindío? Entrenando allá en la Tebaida, vea. Zona de confort. Esperando a ver quién pierde, esperando a ver quién pierde para jugar la otra final, la final del otro ascenso. Entonces, yo creo que el torneo del ascenso va muy bien, ya quedó descartado, Fortaleza, Fortaleza ya no tiene opción, ya no tiene ninguna. Los dos ascendidos van a salir de Chicó, Huila y Deportes Quindío, y ahí van a salir los dos ascendidos para la próxima temporada. Vimos un partido emocionante, un partido de ida y vuelta, nada que ver con los temas arbitrales, esto afortunadamente se superó. Querido Matías, no sé si disfrutó como nosotros y como Mauricio Trujillo de lo que fue el partido ayer donde, sí, celebraban los hinchas sopitas, pero esta es una celebración de, como diría por ahí aquel político, insabora e inolora, porque todavía le falta la cereza al pastel, que es posiblemente buscar la acceso directo a la A, y en zona de confort, esperando rival, Oscar Héctor Quintaban y sus dirigidos con el equipo que pierda hasta el final. Muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos, placer saludarlos. Chegué un poquito tarde, tenía un compromiso radial, me pareció un muy buen partido, me pareció un muy buen partido, lo cual me alegró mucho, me pareció que hubo, que hubo valentía por parte de los dos, de los dos equipos, y yo te digo, Roosevelt, yo no sé, o sea, Willa me parece que está haciendo algo muy muy bueno. Willa empezó mal el año, y parecía como que Oscar Cravioto la agarraba o no la agarraba. Empezó a tener de mala irregularidad y después terminó cerrando bien, pero no le fue bien en el primer semestre. bien por los dirigentes que bancaron el tema, ¿cierto, Mauro? ¿Cuántas veces dijimos que acá el Pereira, por ejemplo, siempre permitía que los técnicos terminen el año, y muchas veces la segunda mitad del año siempre ha sido muy satisfactoria, o sea, permitieron la continuidad de Cravioto, y creo que Willa está haciendo el único camino que le quedaba, en verdad, ya no podía por reclasificación ni nada, era salir campeón y ahora tendrá que volver a jugar, y en el fondo es el que hoy está más embalado, es el que está más embalado, pero bueno, obviamente, esto que le dijimos muchas veces también en Deporteando, uno en la B se gana la posibilidad de otra posibilidad de la posibilidad de la posibilidad, entonces uno va ganando el ascenso de a poquito, una posibilidad más, ahora ganó un torneo, ¿sí? Primero los ocho, después ganar el cuadrangular, después ganar la final, ahora hay que ganar la otra final, y así, y así. A mí me parece que el Willa está en su mejor momento del año, justo en el momento que tiene que ser. Mire, antes de que cerremos el capítulo de la bella hora que Matías toca ese tema del Willa del primer semestre, esa es otra para sumarle a los que seguimos siendo escépticos en el tema de la venta de los equipos de fútbol. Cada vez que un equipo de fútbol hace una mala campaña como el Once Caldas, entonces que lo vendan, que se lo entreguen, que se vayan, que desocupen, ¿a quién se lo van a vender? El papelón del primer semestre del Willa se debe a que andaban en la película de que iban a vender el equipo, y entonces allá apareció el uno, allá, imagínense que llegaron al punto de que trabajaban dos cuerpos técnicos, los de los que están, los de Patarroyo y los que están, y otro cuerpo técnico, dice que de los que habían comprado el equipo, lo compraron sin plata, me acordé de que compraron un secalda sin plata, que lo que dejó una cuenta por pagar, entonces los que seguimos siendo escépticos en ese tema de las ventas de los equipos, no estoy hablando específicamente ni del Once, ni del Pereira, no, 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 de las ventas de los equipos en el fútbol colombiano, ahí hay una prueba más, Don Rusbel, mire, un primer semestre, hoy el Willa no le queda sino ganar o ganar y quedar campeón o quedar campeón, todo porque en el primer semestre como estaba vendido, entonces dejaron lo deportivo al garete y terminó el mismo Patarroyo con la misma gente que tenía, porque los demás fueron, vuelvo y repito, como guerrero y como le dijeron a Raúl el del Medellín, espéreme aquí sentado tomando tinto que ya traemos la plata, se ha tomado 17 toneladas de café y no ha llegado la plata. Sí, eso está muy claro, esos quirománticos, esos famosos es que gurús de la economía que vienen a comprar equipos, los sanos directivos del Once Caldas le comieron cuento al embajador de la India y se les tomó todo el whisky de termales el otoño y se les comió las viandas de vino y pimienta y les dejó las deudas y se echó a perder y aquí los periodistas quemados en Bogotá y sanos y no sentones le comían cuento y le comían carreta. Ahora no, yo quiero ese minuto y medio que falta de este bloque para decir un lunar, porque es que no todo es color de rosa, no me voy a extender, pero si voy a dejar que ustedes opinen. No me gusta el fitur del torneo, hombre, hágalo simple, que haciendo un equipo por semestre, uno por reclasificación, otro que gane el torneo y pare de contar, pero está en Beleco, nos enreda demasiado, yo no sé para qué tantos partidos, eso es una cosa del sponsor, del pantocinador, no sé. Hay que acostumbrarse porque los equipos aman los cuadrangulares, los de la primera de la división y los de la segunda división, porque tienen la posibilidad de votar distintos torneos y no lo hacen. Ellos aman los cuadrangulares, este es el torneo que tienen, y este es el torneo que se tienen que bancar los jugadores y los entrenadores para ascender. Durísimo. Y para colmo llegan y muchos rebotan, porque van y vuelven. Preguntale a Cortuno A. Van y vuelven. No, mire, y le cierro yo también con esta perla. Esta última parte es un embeleco tan embeleco que anoche hubo premiación. Ojo a esta. Anoche hubo premiación. Trofeo, medallas, serpentinas, presidente de la Di Mayor, encorbatados, logística. Y ¿sabe qué? Ese título yo lo celebré dos veces. Oiga, dos veces. ¿Se acuerdan del Quindío de Prince? Dos veces con el Quindío de Prince. Y el Quindío de Prince no ascendió. Entonces valiente gracia usted quedar campeón y llorar y abrazarse y salir corriendo como salieron ayer abrazadas al arquero del Huila, si no ascienden. Eso es un embeleco. Y la última vez que el Quindío ascendió, la final fue con Huila. Esta finalísima que van a jugar, que ascendieron los dos, Quindío y Huila. El Huila ganó la finalísima y para la finalísima no había trofeo. Imaginé, pues eso. No había trofeo ni medallas ni nada. Hay serios reparos a eso porque tenemos todos color de rosa y también lo diremos en nuestros contenidos nacionales, porque no todo es color de rosa y no todo lo que brilla es oro. Yo quiero que asciendan Deportes Quindío y Atlético Huila plazas con público en los estadios. Ese frío de Tunja vaya y venga, pero la verdad esas tribunas despobladas me da urticaria. Ya volvemos acá en Dejira. Los sistemas soterrados se componen de dos contenedores para residuos ordinarios y un contenedor para residuos aprovechables o reciclados. Ocultan la basura. Dignifican y embellecen el entorno. Facilitan las condiciones para que nuestros operarios realicen la recolección de los residuos. Son más higiénicos y amigables con el ambiente porque los residuos quedan cubiertos con una tapa que se cierra automáticamente, evitando los malos olores y los riegos delixiviados. Promovemos el reciclaje y apoyamos a nuestros recicladores de oficio. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños. Juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizaranda. La Cámara de Comercio de Pereira. Desde este mes, nuestro equipo de profesionales sociales recorrerá las calles de la ciudad para contar los beneficios que tiene la construcción de la línea 3 del cable aéreo. Recuerda que están debidamente uniformados con el logo del proyecto. Espéralos. Manizales, la ciudad que se mueve por el aire. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad. Calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. Inscríbete hoy. Además, se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. Te esperamos en New York Institute. El aeropuerto va, aerocafés y va. Y aquí todos en Caldas vamos a empezar a volar. Pa' volar en el fle, el aeropuerto va. Pa' volar en turismo, el aeropuerto va. Y pa' que haya trabajito aerocafés y va. Y pa' que Caldas huele aerocafés y va. Merecemos aerocafés, sí, merecemos el aeropuerto. Ya merecemos aerocafés, sí, merecemos aerocafés. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizalanda, Cámara de Comercio de Pereira. Señores, muchos temas de palpitante actualidad. No sé si vamos ya con los comentarios de los hinchas, pero les quiero adelantar que el Once Caldas da noticias. Oficialmente su página entrega la salida de tres jugadores. Diego, el Loco Valdés, delantero. El señor Alejandro Bárbaro. Bárbaro en rendimiento y bárbaro en cobro porque no justificó el sueldo. Su jugador nunca marcó diferencia en Colombia. Increíblemente lo traen. Es que esto de las coimas y los porcentajes definitivamente no va a cambiar. Y también se va Brian Córdoba, que vendió un espejismo porque a veces jugaba bien algunos partidos, pero le empezó la responsabilidad el día que le dijeron póngase el uniforme de titular. Y se van también, no es oficial, pero también se van. Leibin Balanta y también se va el jugador David Murillo, lateral remalo. Y el señor Mauricio Gómez, otro embuchado que trajeron aquí al equipo de Once Caldas. No se ríe a Matías porque es que aquí somos así, hermano. Aquí no tenemos compromisos con jugadores ni con directivos de nada. No, 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 Rundbel, mire. ¿A cuánto van a extrañar de ahí? No. No. No, 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 no. Mire, yo le quiero solamente agregar a lo de Rundbel, que a mí lo único que me preocupa de todo es que en el Once Caldas no han aprendido. Entonces, yo, yo hablo por Mauricio Trujillo, critiqué mil veces, un millón de veces, lo que pasaba en equipos como Bucaramanga, como Pasto, que son camionados. Se van 16, vienen 14. Se van 17, vienen 18. Se van 14, vienen 13. Se van 13, vienen 15. Dice, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Hombre, yo no sé si finalmente van a sacar a Gerardo Ortiz. Ah, bueno, me dice... Pero ahora hay que salir a conseguir laterales otra vez, ¿o no? Ojo a esto, Rundbel. Me dice una fuente muy creíble de la ciudad de Cali, que es prioridad 1A para el Deportivo Cali por petición expresa del técnico Jorge Luis Pinto, Eder Chavos, que es prioridad del Deportivo Cali. Que van por Chavos, que porque ese fue al que le echó la bendición Pinto. Pero ¿y cómo se lo van a sacar? ¿No se lo pueden sacar? Sí, porque se le acaba el contrato el 30 de noviembre. Y los negocios... Pero vos decís que el Cali le puede pagar más que el Once Caldas, ¿o no? Claro, Cali pagó. Pero si tienen problemas para pagarle ahora a los que están. Lleguemos las cosas por su nombre, esa noticia de Mauro. Es más Club Deportivo Cali, es un equipo grande, es un equipo colombiano y le puede ofrecer más plata. Sí, 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 claro. No, 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 no. Y le quiero decir una cosa. Y le quiero decir algo para hacerle... Yo lo pienso. Si el Cali, si el Cali le apostó a Pinto, y Pinto le apostó al Cali, es porque van a sacar plata de algún lado. Porque eso sí lo tengo clara. Pinto con el equipo de muchachitos chiquitos no va a jugar. Con el equipo de muchachitos chiquitos, con el equipo no juega Pinto. Eso sí lo tengo claro. Totalmente claro. Y van a sacar... ¿Pero Chaux va a atajar? Pero la van a sacar. ¿O va a ser un arquero ahí? ¿Quién? Chaux. No, 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 no. Porque en el Once ese... ¿Ortiz se va a ir o no? Es que esa es otra duda. ¿Ortiz no se va a ir? Lo que me ha contado de Ortiz es que a este jugador le van a renovar el plato. Pero él va a bajar su pretensión salarial. Él se quiere quedar y se va a quedar peleando el puesto. Esa noticia de Chaux sí me hace parar de la cama. Pero me parece que es normal la dinámica de los negocios del fútbol que tenga oferta a un jugador que es un arquero del fútbol colombiano bueno, no es el super arquero. Un franco armario no es, pero tiene mercado y tiene aceptación. Él ha dicho, porque lo ha dicho oficialmente, inclusive ayer que el equipo de nuevo trabajos de que quiere quedarse, pero aún no le endulzan el oído y le hacen una mejor oferta. Esa es la doble moral de mucha gente en el país. ¿Qué cómo se va a ir? ¿Qué el equipo es? Es un chimbo, hombre. El que le ofrezcan más en cualquier medio de comunicación o en cualquier empresa o un equipo de fútbol le va a apostar a lo que mejor le den o donde más le den. Roswell, los jugadores son trabajadores. Jugador de fútbol es un trabajador. Como lo es usted, como lo es Matías, como lo soy yo, como lo son los que nos están viendo. Como saludábamos hace un rato a Gorra Vieja, que está en las Islas Canarias y tiene una empresa de reparto, de domicilio. Si le ofrecen más aquí o allá, pues para allá se va a ir a trabajar. Eso no tiene, yo no le veo a eso ningún misterio ni ningún inconveniente. Vuelvo y digo, a mí lo de López Caldas que lo que me preocupa es que entraron en esa dinámica de que esos por bucetadas. Se va una buceta, viene otra buceta. Se va un camionado, viene otro camionado. Eso es lo que me preocupa a mí, porque entonces eso quiere decir que proyecto y camino no hay. Y ojalá esta vez dejen de intentar reencauchar jugadores. No le echen la culpa solamente a la era corredor. ¿Cuántos intentaron reencauchar con Flavio? ¿Cuántos intentaron reencauchar con Sachi Escobar? ¿Cuántos intentaron reencauchar con Torrente? ¿Cuántos con Lisi? ¿Cuántos con Maturana? Ya no más, ya no más. Traigan así sea uno vigente, pues traigan uno, pero que usted sepa que va a llegar a jugar. Pero usted a toda hora resultando muertos es muy difícil. Le voy a empacar una muy buena maleta, muy jugosa, muy carnuda, con unas buenas oleas de Chipre, unos chorizos de Villamaría. A un señor llamado Nahuel Ezequiel Gallardo. Le voy a empacar en la vía terminal de Manizales a Pereira. Que una vez llegue al viaducto César Gaviria de Trujillo, se baje y pregunte por Matías Galazo. Que como buen hincha de River, lo quiere albergar allá, lo quiere asilar en la ciudad de Pereira para que venga por él el papá. Porque ese sí que es otro tronco. Que aquí no marcó diferencia de nada. Y el sano presidente del Once de Caldas dice que traiga un jugador top. Matías, díganos con sensatez y abuso de este espacio un minuto para que nos diga si a Colombia vienen jugadores top de Argentina hoy día. No. ¿Vienen? No vienen. Igual yo pensé que Gallardo podía aportar. Yo no sé si no lo usara un poco. No sé si Corredor al principio estuvo medio negado a usarlo. ¿Cuántas veces jugó de lateral Gallardo? Izquierdo. Creo que dos y le fue terrible. Pero él es lateral izquierdo, muchacho. Y yo sí lo tenía claro. No llegaba ningún jugador que hace la diferencia en ningún lado. O sea, pero me parecía que ante los problemas que tenía Once de Caldas de laterales, me parecía que Gallardo podía aportar. Lo había hecho en Defensa y Justicia, en Colón. Todo había sido un negado de la pelota en Argentina. Pero marcar la diferencia no. Está haciendo un lateral izquierdo. No, no. Es que después lo hayan querido inventar que era un 10. No. Hay un hijo de Gallardo que juega en las divisiones menores de Ríos que juega de 10. A ese. El lateral izquierdo es lateral izquierdo. Ese fue el error de Corredor, Mauro. Lo puso una cantidad de puestos y nunca rindió en ninguno. ¿Visto? No, no, mire, Roosevelt, y es que el problema no es de Gallardo, como el problema no es de Mauricio Gómez, como el problema no es de Bárbaro, como el problema no es de Brian Córdoba, como el problema no es de Valanta. No, el problema es del que los contrata y cree que le pueden solucionar un problema. Es que el Once de Caldas estaba buscando solucionar un problema de lateral izquierdo y trajo tres laterales izquierdos y el que trajeron para jugar de volante terminó jugando de lateral y terminamos extrañándolo cuando no estaba. Entonces el problema no es del jugador, el problema es del que lo trae, eso está claro. Y el problema es del que no tiene una ruta clara para seguir, el problema es del que no sabe para dónde va. Entonces eso le ofrecen a Pedro, mañana a Juan, mañana a Martín, y entonces le dicen, venga, usted si acuerda, dejaron los años. Ese hombre fue una máquina en el América de México, póngalo a entrenar y verá. Ay, sí, traigámoslo, sí, ay, sí, sí, claro, claro. Y pongamos los ejemplos que quiera, hay 30 o 40 ejemplos, usted se puede acordar de 10. ¿Qué laterales le quedaron al Once? Ahora, ese Levi-Valanta se va, ahora, yo no estoy diciendo que Nahuel Gallardo se va. Se va Cardona, se va Murillo, se va Levi-Valanta. Hay una especie que está manejándose en los tres jugadores, Leonardo Pico, Heider Riquet y Nahuel Ezequiel Gallardo, que si hacen la pretemporada completa, de pronto les puede responder el técnico, porque tienen un contrato de trabajo, una vinculación laboral. Aquí no somos amigos de los directivos, pero también nos ponemos en su pellejo. El facilista que dice, sí, que no hay un corredor. ¿Y quién saca 1.200 millones de juegos para que se largue? Eso es muy complicado. Para ir a la siguiente pausa, Mauro. No, mire, y lo otro es, Riquet rindió. Riquet rindió. Y por alguna cosa debería apostar el Once Caldas. Es por mantener a Torijano y a Riquet. Si por algo debiera apostar, sería por eso. Ahora, Pico tuvo una evolución. Ahí hay una cantidad de cosas alrededor, pero si vamos a hablar eminentemente... Pero perdóname, Mauro. Perdón que meto la cucharada. Es que lo explicó Rupert el otro día también. Cuando en el plan de Once Caldas que vino, o no sé si fuiste vos, a mitad de año consiguieron algunos jugadores que por ahí tenían un poco de renombre, pero venían sin jugar en realidad, o sin tener continuidad, uno de esos fue Pico. Entonces que vos me digas que arrancó más o menos y que al final terminó mostrando algo, tiene que ver con la continuidad. ¿Sí me entendés? Correcto. Y yo estoy conmigo. No puedes sacar a todos. Hay algunos que ya probaste y ya sabes que no van. Por ejemplo, Murillo ya fue probado, pero Pico de pronto estaba llegando a ser... Bueno, lo podés sacar. Vos le tenés que apelar a la continuidad también a algunos jugadores, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Murillo sí estuvo probado, pero Pico si estaba mejorando, ¿lo vas a sacar? Porque si no se arma lo que vos decís, la bolsa de 15 jugadores y tenés que traer 15 nuevos. Sí, sí. Entonces hay algunos que por ahí deben un poco de rendimiento, pero tampoco fueron un desastre y eso lo tenés que gestionar. Vamos a la última pausa acá en Dejera y ya volvemos. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizaranda, Cámara de Comercio de Pereira. Desde este mes, nuestro equipo de profesionales sociales recorrerá las calles de la ciudad para contar los beneficios que tiene la construcción de la línea 3 del cable aéreo. Recuerda que están debidamente uniformados con el logo del proyecto. Los sistemas soterrados se componen de dos contenedores para residuos ordinarios y un contenedor para residuos aprovechables o reciclados. Ocultan la basura. Dignifican y embellecen el entorno. Facilitan las condiciones para que nuestros operarios realicen la recolección de los residuos. Son más higiénicos y amigables con el ambiente porque los residuos quedan cubiertos con una tapa que se cierra automáticamente, evitando los malos olores y los riegos delixiviados. Promovemos el reciclaje y apoyamos a nuestros recicladores de oficio. El aeropuerto va, aerocafés y va, y aquí todos en Caldas vamos a empezar a volar. Pa' volar el empleo, el aeropuerto va, pa' volar el turismo, el aeropuerto va, y pa' que haya trabajito aerocafés y va, y pa' que Caldas huele aerocafés y va. Merecemos aerocafés, si merecemos el aeropuerto ya. Merecemos aerocafés, si merecemos aerocafés. Compañeros, si estamos hablando de los equipos eliminados de la A, porque Quindío está en la B y el 11 Caldas eliminó. Hablemos del que está peleando el cuadrangular, aunque sabemos que la próxima semana serán ya los partidos, el comienzo de la segunda vuelta de los cuadrangulares. Pereira tiene dos partidos en casa frente a Santa Fe y frente a Millonarios, que es de la actualidad del Grande Matecaña, compañeros. Bueno, yo por lo menos hoy quise como tomar un airecito del Pereira, que hemos hablado mucho, y poder hablar un poquito del 11, hablar de la B, porque creo, Mati, que la noticia del Pereira es sin duda que no va a poder contar con Andrés Correa, que vuelve a empezar el pensar, el darle vueltas en quién lo va a reemplazar. El equipo recupera a Gerson Mosquera y recupera a... Puede ser un problema lo del Pereira, pero faltan muchos días, o no sabemos cuánto falta. Bueno, de mayor a esta hora, yo estoy viendo, yo no sé a qué hora juega el Pereira, en dónde, no se sabe qué día. Como dice Mauro, están los que recupera, pero lo que yo digo que puede ser un problema, Mauro, es que John Palacio salió lesionado. Entonces, si no es grave, todo bien, pero si es grave, tiene que reemplazar dos defensas y no tiene. Dos de tres. Y no tiene. Entonces tendría... Si no pudo reemplazar a uno, imagínate reemplazar a dos. Yo no sé si el técnico vaya a renunciar a su esquema de tener tres en el fondo y vaya a apostar por cuatro en un partido en el que tiene que salir a ganar. Pero esa sería una solución, que apostara por tener cuatro y que mirara. Y esto es una cosa, como dice Roosevelt, como no todo es color de rosa, como no todo lo que brilla es oro, nos hemos cansado de elogiar el trabajo de Alejandro Restrepo y de elogiar lo que ha hecho el Deportivo Pereira. Pero yo sí creo que el técnico se ha quedado corto en mirar un poquito más hacia alguna otra alternativa. Cuando digo alguna otra alternativa es porque hay un muchacho López que jugó por ahí un par de partidos, creo, y que ha estado toda la vida en las divisiones menores del Pereira y que juega como central de manera natural. Y hay momentos en los que, pues hombre, si seguimos insistiendo en Sinisterra, en Duván Palacio, en Alejandro Piedradita, pues hombre, también miremos a ver qué más hay. Y uno entendería que hay alternativas de poder rearmar el equipo de otra forma porque usted también puede jugar poniendo a Jason Suárez de lateral izquierdo, que es su posición natural, poniendo a Carlos Ramírez de central. Si no tiene, si no se alcanza a recuperar John Palacio, pues busque a López, que es central natural, ponga a Gerson Mosquera por derecha y vuelva a armar el equipo de ahí en adelante porque usted recupera a Juan Pablo Zuluaga. Que mire, hay un tema, muchachos, que ayer, viendo el partido, de nuevo, sí, con Juan Pablo Zuluaga jugando de lateral derecho, el equipo suplió la ausencia de Gerson Mosquera. Pero oiga, no nos pusimos a pensar la falta que le ha hecho Zuluaga a la zona de volantes del Pereira. Porque era que a mí no me cuadraba. Yo le digo, venga, me falta un jugador. Me falta un jugador. Claro, sacaron a Zuluaga de esa zona de volantes donde rendía mucho, al lado de Velázquez. Yo creo que ha sido el mejor compañero de Velázquez. Y se fue a jugar de lateral derecho y quedó ese espacio ahí. Un espacio que pusieron un rato a Johnny Vázquez, que pusieron a Medina, que después le pusieron a los tres juntos y que no pudieron suplir. Entonces, el técnico va a tener tiempo para pensar y nosotros para empezar a averiguar qué va a pasar. Porque, como dice Matías, no hay ni fecha todavía del partido. Una frase, Matías, que para verdad es el tiempo. En mi caso, el Deportivo Pereira. ¿Ustedes recuerdan cuando esta administración se convirtió a Alejandro Destrepo? Había un miedo de que si llegaban unos nuevos dueños o que si llegaban los acreedores, que este proyecto deportivo se iba a acabar. Y me parece que por estos días hay mucha calma en ese aspecto. No, el tema se sigue manejando allí con esta gente, John Omar Candamil y sus co-equiperos, esperando que se agoten los plazos. ¿Y si agotan los plazos y qué? Al fin, esto va a quedar en el poder de Álvaro López, de sus colegas, de sus compañeros de lucha. ¿Esto qué va a quedar? Mati. Esto es una tensa calma, Rubio, hasta que se tenga que tratar el tema. Yo voy a dar mi frase. Faltan calendarios por acabar. Aquí, yo no sé si Matías los conoció, Rubio Belsíza, de qué le voy a hablar. Aquí se volvió famoso el calendario de piel roja. Piel roja era una marca de cigarrillos que yo no sé si todavía existe. Y el calendario venía, era un taco, y usted le iba jalando el día, el papelito de cada día. Se lo iba sacando, se lo iba sacando, se lo iba sacando hasta que le acababa el año. Entonces, yo creo que todavía hay varios calendarios de piel roja para acabar antes de que Candamil y su gente se vaya del Deportivo Pereira. Que a esta altura del partido, estoy de acuerdo con Rubio, yo no sé si es mejor o peor. Pero bueno, eso es así. Es más, puede... Yo te digo, es muy probable que el equipo del año que viene lo arme esta misma administración. ¿Puede pasar? Sí, 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 así va a ser. Puede pasar, es muy probable. Además, ya lo están pensando. Así va a ser. Ya lo están pensando. Me puse las gafas, se nos va a acabar el programa. No, 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 no. El problema fundamental del Deportivo Pereira es el arquero, que es el problema fundamental, que hay que cambiar el arquero. Yo no sé si Santiago Castaño ande tan mal, ande tan mal no. Yo estoy totalmente, sigo con mi teoría. Nadie saca uno malo, nadie deja un bueno afuera. Si Santiago Castaño en los trabajos fuera mejor que Chipi, seguramente le hubieran puesto. Aparte de eso, Santiago Castaño ha estado muy lesionado este año. Se enfermó, se lesionó, se volvió a lesionar, se volvió a enfermar, le nació el hijo, estuvo en licencia de maternidad. Bueno, en fin, una cantidad de cosas. Javier Raygoza dice que definitivamente lo que dijimos ayer está totalmente de acuerdo, que le faltó jerarquía al Deportivo Pereira para aumentar el partido con millonarios. Mauricio Quintero, un abrazo, que confía en que el equipo puede revertir. Lo mismo dice Jairo Ramírez. Jorge Alberto Quintero, hombre, muchachos, aquí hace mucho rato, mucho rato estamos diciendo del tema de la falta de una nómina más amplia y de unos mejores recambios en Deportivo Pereira. Resulta que ahora que el Pereira perdió con millonarios y perdió con Santa Fe, todo el mundo lo descubrió. Todo el mundo descubrió que el Pereira tiene 14 jugadores, de pronto 15 y pare de contar. Pero aquí lo dijimos hace rato. José Elías El Castaño dice que el equipo se asustó con el autogol, que ahí se le acabó el partido. Es que se lo hicieron muy ligero. Es que a los tres minutos se lo hicieron muy, muy ligero. Montserrat Castaño, que siempre está con nosotros, tiene una preocupación hace días y es que van a desbaratar al Pereira, que porque ya hay un poco de ofertas. Seguramente. Eso no tiene... Pero yo no creo que se lo desbarate porque Alejandro Restrepo, si el equipo se lo desarman, se va. Yo no creo que no... No, no, no. Pero es que si fuera... No, no, Rufel. Es que si dependiera el Pereira se queda con todos los jugadores que quiere. Pero si viene el Junior a buscar a Leonardo Castro o Millonarios, para el de Pereira va a ser muy difícil. Si viene Junior o Millonarios o Nacional a buscar a Leider Berrío o un equipo del extranjero, para Pereira va a ser muy difícil a pesar de que quiera. Si viene un equipo de Argentina a preguntar por Gerson Mosquera, para Pereira va a ser muy difícil. Esa es la realidad del Pereira hoy, lamentablemente. No es que ellos quieran desprenderse a algún jugador. El mercado mismo va a venir a buscarlos después de una excelente campaña. Sí, sí, yo creo que no es tanto por si el Pereira quiere o no quiere. Yo creo que es por el tema del mercado que esto indudablemente se va a mover por la buena campaña y por los buenos jugadores que han ido apareciendo con el equipo. Steven Aguirre dice que él sí vio la amarilla de Leo Castro, que se volvió una cosa... Sí, el otro día nos encontramos alguien en la calle, Mauro. Felipe Montes dice que sigue confiando en que el equipo va a mejorar. Luis Aníbal Vélez dice que el equipo es muy leodependiente. Juan José Cifuentes fue el que nos prendió la alarma la semana pasada de que cómo es que a Leo Castro le han sacado 15 amarillas. Tiene toda la razón. Saludo para Luis Correa, para Javier Raigosa, para Jairo Ramírez, para Alonso Pérez. Alonso Pérez dice que por qué al Pereira lo llaman el grande matecaña si lleva 70 años y nunca ha ganado nada. Hay un personaje que se llama Carlos Julio Guzmán. Los viejitos tenemos que contar las historias completas. Hay un personaje que se llama Carlos Julio Guzmán. Carlos Julio era el coordinador de un programa que tenía una gran sintonía en radio que le llamaba al Clan Deportivo, que era en todas las estaciones de Caracol Radio. Y cada vez que Carlos Julio se refería al Deportivo Pérez decía vamos a Pereira con la información del grande matecaña. Y se fue quedando y se fue quedando y se quedó el grande matecaña. Yo hablé con Carlos Julio en el Clásico RCN. Tengo la posibilidad de conocerlo y me contaron esa historia. Entonces le pregunté y él me decía no, es que el Pereira siempre era un equipo. Él decía que él lo seguía, tenía grandes equipos y no sé qué, pero nunca había tenido la posibilidad de por ahí tener su lugar. Entonces en ese momento trabajaba también con Tato Salim y él le decía hay que decirle al Pereira porque él le tomó cariño al equipo porque estaba cerca trabajando. Entonces él decía yo quiero dejarle al Pereira como un adjetivo en donde lo ayude al equipo o lo exalte. Y por eso el grande matecaña, el grande matecaña, y cada que tiene la posibilidad, el grande matecaña. Pues él me contó esa historia. Sí, 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 es verdad. Es verdad, ese es un lema, un eslogan de Carlos Julio Guzmán como el de la querendona trasnocheadora y morena. Era una carta de presentación de Luis Alfredo Céspedes en otro programa de radio muy importante que hubo en el país que era la polémica nacional de los deportes, la gran polémica nacional de los deportes. Mati, un abrazo. Feliz día. Chao. Se nos fue Roswell antes de tiempo. Chao. Buen día. Dios los bendiga. Nos volveremos a ver mañana. Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante. Gracias.